10.31 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Así de fácil, como elegís la música que querés escuchar, la serie que querés maratonear o el hospedaje para tus vacaciones, ahora podés elegir el foro ideal para cada uno de tus planes. Descargá a Forgo del App Store o Google Play y descubrí cómo hacerlo. Estamos con Mario Donnell para hablar un poquito de actualidad. Mario Donnell, buen día, ¿cómo estás? Buen día, otra vez, ¿cómo están? Vengo a cambio de personaje, ¿viste? Me pongo el traje, vengo a informar ahora. Totalmente, y yo también vengo a preguntar. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está tu vida, amor? No, nada que ver, no preguntaba. Ah, ok, perfecto. María, quiero saber esto. Bueno, seguimos viendo un poco con estos momentos claves, te escuchaba hoy a la mañana esto de un poco la mitad de la oposición no quiere saber nada y quiere oponerse y otra mitad dice, che, en esto, porque además viene de ahí, ¿te acuerdas que hay que hacer de la deuda de Macri? Pero Macri dice, no, no hay que acordar, es rarísimo eso también. Es muy raro. Pero ahora lo que está pasando es que, bueno, Alberto Fernández ya terminó la gira, volvió a Barbados y empieza un proceso en el que ya han... ¿Qué fue hacer a Barbados? Perdón que te... Bueno, él es presidente, viste que lo eligieron presidente de la CELAC. CELAC es un organismo que reúne a todos los países de... Caribe y no sé qué. Claro, pero incluye el Caribe, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Pero entonces los del Caribe están desesperados con el tema del cambio climático. Viste que las pequeñas islas del Pacífico y todo fueron las... Claro, sí, se inundan todas. Se inundan, desaparecen. Y Barbados es una isla muy chiquita, paradisíaca, que tiene una población muy pequeña, pero tiene una cantidad de visitas de turismo, que entonces tiene problemas muy serios y tiene problemas con islas que desaparecen. Bueno, y ahí hay una primera ministra, que es una mina muy potente en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y entonces fue, bueno, como presidente de la CELAC, a tomar también en su agenda el tema del cambio climático, sus efectos sobre las islas de... Pues sufren cada vez más huracanes, etc. Bien. Bueno, nos queda un poco lejos, pero eso es por lo que fue Alberto Fernández, como si no tuviese suficiente en agenda con lo que pasa en Argentina. Bien, ¿y en Argentina? Pero en Argentina lo que te decía es que ahora ya hay una cuenta regresiva ineludible. O sea, hay algo del gobierno de Alberto Fernández que muchas veces es tipo, dale, tanto buscar equilibrio, tanto mirá para acá, para allá, está bien, tenés una coalición, qué sé yo, pero posterga, 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 posterga. Bueno, se acabó ese margen porque ya no hay más reservas en el Banco Central para pagar el... No hay, ¿no? No, hay un próximo vencimiento ahora el 26 de marzo de 3.000 millones de dólares, no hay más. No hay más. Que si el fondo no te da él mismo la parte, no tenemos para pagar. Tenés, porque las reservas son, digamos, tenés reservas, pero lo que se llaman de libre disponibilidad. Aparte, las reservas del Banco Central son garantía de los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos, para que no pase lo que pasó en el 2001. Tenés lingotes de oro, o sea, no es que tiene cero reserva, pero sí... Es el cash. Claro, el cash, ¿viste? La caja chica del día a día, bueno, esa no la tiene, no puede pagar más. Una vez hice una nota en el Banco Central hace mucho tiempo y vi los lingotes de oro. ¿La viste los lingotes de oro? Bueno, no tiene esa disponibilidad de ese pago, con lo cual en las próximas 3 semanas lo tiene que resolver sí o sí en el Congreso, con la determinación que tiene Alberto Fernández de que sacó un buen acuerdo, a pesar de que Máximo Kirchner y Cristina Kirchner creen que no sacó un buen acuerdo. Igual le duele más la oposición de Máximo y Cristina que la de Macri. No, claro, bueno, es un problema si vos tenés a tus propios aliados gobiernos saliendo a decir no solamente me bajo de ser jefe del bloque, sino este es un mal acuerdo. Hay una parte del texto de Máximo que es terrible, que es no solo no estoy de acuerdo en cómo se llevó adelante la negociación, mucho menos con el resultado. Pero eso se habla antes y entonces hay una charla de Máximo y Fernández en el sentido de decir che, no te voy a apoyar si lo haces el acuerdo, che, pero no nos queda otra. Y hay momentos que decís, yo lo hago igual, ok, bancate, entendés. Bueno, hay un desgaste. Esa charla tiene que haber estado o no. Hay un desgaste, hay equívocos, hay malentendidos, hay desconfianzas que se empiezan, porque por ejemplo decís, bueno, vos me prometiste una cosa, Guzmán me dijo que las cosas eran de tal manera, al final no estaba esto, pero si esto estaba conversado. Cuando crece mucho el descontento, la desconfianza y qué sé yo, empiezan también una cadena de malos entendidos, no dijo, no fue frontal, no me contó todo, entonces hay un poco también mucho desgaste personal ahí y desacuerdo muy profundo político. Entonces, bueno, ahora Alberto Fernández tiene que juntar los votos, si no van a estar los de la cámpora, que hay que ver si se abstienen, si dan cuoros. Si no llegan los votos, ¿qué pasa? Entrás en default con los organismos internacionales y ahí se te caen en cascada todos los créditos que puedas tener. Ahí sería terrible, porque para eso no hubieras acordado que es lo que quería, por lo menos estaban unidos con Máximo y Cristina. Bueno, ¿para qué estuviste dos años pagando? Porque Argentina todo este tiempo estuvo pagando los vencimientos. De verdad, te hubieras quedado con eso, claro. Te hubieses quedado con esa plata, con los derechos. O sea, tiene que llegar, pero depende de, half of cards, depende de... Sí, él podría sacar un decreto, es una obligación que se autoimpuso a Alberto Fernández. Ah, hacerlo por Congreso. Alberto Fernández dijo, como el endeudamiento de Macri vino de la noche a la mañana y no se discutió en el Congreso, nunca más eso. Entonces, hay una ley que promovió a Alberto Fernández, que cada vez que un presidente vaya a endeudarse, está obligado a ir al Congreso. Entonces, no es que técnicamente lo que va a mandar al Congreso es el nuevo acuerdo con el fondo, sino la autorización para este nuevo endeudamiento. Porque el fondo no te refinancia tus deudas. Nos va a dar un crédito para que paguemos los vencimientos del crédito anterior. ¿Entendés? Y entonces, durante cuatro años y medio no tenés vencimientos netos. Que tenés que ver cómo creces en esos cuatro años y medio, porque si no, es tirar el problema y va a ser peor todavía. Claro, bueno. Lo que tenés que resolver en cuatro años es crecer, bajar la inflación para poder pagar esto en cuatro años y estar bien. Sí, y que el peso gane un poco más de valor, porque vos lo que tenés que juntar es dólares también. Y con la moneda tan devaluada te cuesta mucho también juntar dólares, porque es una deuda en moneda extranjera. Entonces, bueno, ahora el 26 de febrero, o sea, ahora las próximas semanas, esa suerte o verdad. Hay que ver finalmente qué hace la cámpora, si se abstiene o si vota en contra, pero sobre todo dónde junta los votos que le faltan, porque ahora tiene 80, 90 y necesita 125, según cuántos está en el Estado. Y lo que prometés para tenerlos, pero ¿no se puede especificar la deuda del fondo? Del fondo te mando pesos. Te mando pesos. No, no creo, no creo. En lugar de derechos especiales giros, esa es la moneda que maneja el Fondo Monetario. Pero bueno, ahora sí, ahora entra una etapa de definiciones las próximas semanas. O sea, en un mes vemos donde estamos parados. Y sí, esto ya no se estira más. Así que bueno. Gracias, Mariodonel. Pero por favor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a vos. Hablemos, que no se corte. Que no se corte. Perros de la calle. Urbana Play, 104.3.